En conferencia de prensa se dieron a conocer los acontecimientos principales de la jornada, de la cual serán protagonistas las instituciones culturales del territorio. El Centro Provincial del Libro, Patrimonio, el Teatro Tomás Terry, entre otras, han organizado sus actividades en un amplio calendario que se extenderá hasta el próximo 6 de enero. Tiene un papel protagónico en todo este programa el sistema de casas de cultura, que en fechas significativas como el 14 de diciembre, que es el Día de Trabajadores de la Cultura, el día 22, homenaje al maestro en el sistema, al unísono, van a realizarse galas artísticas, 22 de diciembre, 2 de enero, que está dedicado a los niños, eso es importante. Yo creo que también, un poco teniendo en cuenta la situación epidemiológica que tiene la provincia, nosotros nos habíamos propuesto un nivel de actividades en espacios públicos, cosa que no puede ser, no va a ser, pero sí hacia el interior de la institución. En este encuentro trascendió además lo importante de que cada actividad se diseña respetando las medidas de protección sanitaria y manteniendo la amplia presencia que estas instituciones han alcanzado en las redes sociales y otras plataformas de internet. La actividad significativa también es una jornada que está organizando el municipio Laja, Cruce y Cumanayagua como parte de su Día de Liberación, tienen actividades culturales, tienen un grupo de actividades recreativas. La jornada, leer la historia que va a desarrollar el Centro Provincial del Libro, también son de las acciones culturales importantes. Han ahí y todo lo que tiene que ver con la actividad sistemática propiamente en el municipio Cabecera que han sido de aceptación para la población y lo vamos a mantener.